Solo falta que tú me despereces Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todos te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otra me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma metido Yo nací a vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todos te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otra me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Tú harás o te que estás No te necesitas Y tú sabrás se forestizó